La conciencia directamente entra en el palacio Shenji. El palacio Shenji es el centro de la cabeza, desde el espacio entre las cejas va directamente hacia atrás, hasta el área de la glándula pineal, enfoca en el palacio Shenji, y siente allí. Dice Shenji. Primero escúchame. Shenji. Dilo de esta manera. Shenji. 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 La vibración sucede en el palacio Shenji. Cuando decimos Ji, el Chi se reúne en el centro del palacio Shenji. 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 Y usa un sonido muy suave. Pequeño. Shenji. Shenji. Y al mismo tiempo, te relajas. Cuando practicamos. Cuando practicamos decir Shenji. Cuando practicamos decir Shenji. 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 Y relajación. Shenji. Y relajación juntas. Shenji. Shenji. Si solo te concentras y concentras, tu foco se va a hacer muy fuerte ahí. y vas a crear tensión en el centro de la cabeza. Así que, al mismo tiempo, relajas, relajas tu intención. La relajación se produce de dos maneras. Segundo, enfocarse en el palacio Shenji con una pequeña sonrisa interior. Al mismo tiempo, visualizas que el palacio Shenji es un espacio puro. Y así se relaja el interior. Shenji Nos enfocamos en ese espacio y relajas la intención. Repito, porque es un punto muy importante. Cuando sientes que tu conciencia ya está en el palacio Shenji, está enfocada en ese espacio, la intención debe volverse muy ligera, muy sutil. Shenji En el módulo 1 decimos Shenji y practicamos principalmente la concentración y la relajación de la conciencia. Shenji Hasta el módulo 3 En el módulo 1 y 2, solo nos enfocamos en la vibración en el palacio Shenji. Sentimos que la vibración se vuelve muy, muy sutil. Shenji Relaja Con una sonrisa Con una sonrisa pequeña, el interior se vuelve más relajado. Shenji Cuando tienes esa sonrisa interior Sientes que el espacio del palacio Shenji se abre, se vuelve más abierto. Más abierto, pero se mantiene enfocado en el centro diciendo Shenji. La sensación es más abierta Y esto hace que el interior se vuelva ligero, vacío. Shenji Shenji Al principio decimos Shenji con sonido. Cuando sientes que está muy claro Cuando sientes que está muy claro Que la vibración se ha vuelto muy clara Puedes empezar a decir Shenji Silenciosamente Los otros no pueden escuchar tu sonido Pero Pero Tú aún sientes los movimientos de la boca, de la lengua y el fluir del aire. Sientes que la vibración en el palacio Shenji se vuelve sutil y fina. Relájate más. Relájate más. Y El palacio Shenji se abre. El palacio Shenji se abre. El palacio Shenji se abre. Con la sonrisa se abre más. Ese espacio se abre. Abrir no significa que te enfoques en un espacio muy grande. Sino que te mantengas enfocado en el centro. Pero solo das información de que ese espacio se abra. Y sientes que el interior se vuelve puro y ligero. Muchas personas practicaron durante muchos años. Pero su conciencia no se ha vuelto muy enfocada. Durante la práctica suelen tener muchos pensamientos distractores. Así que su nivel de Qigong, su Kung Fu, es difícil de mejorar. Cuando decimos Shenji, naturalmente nos volvemos muy enfocados. Y esa potente vibración o esa vibración sutil sucede en el centro del cerebro. trae de regreso a tu conciencia y la enfoca allí. Tú no puedes tener pensamientos distractores. Incluso cuando a veces tengas algún pensamiento, pero el pensamiento lógico es difícil que se forme. Shenji es una vibración pura y te enfocas en la vibración y te enfocas en la vibración y enfocada. Tú sientes que ya conoces al palacio Shenji y que su interior es un espacio muy, muy sutil. un espacio muy pequeño, como la punta de una aguja. y está muy claro en la conciencia. Y está muy claro en la conciencia. Se relaja. Cuando sientas que el palacio Shenji se vuelve muy pacífico, quizás tu boca no quiere decir Shenji silenciosamente. Y solo piensas Shenji en el palacio Shenji. Tú piensas. Shenji No hay movimiento en tu boca. No hay movimiento en tu boca. Solo piensas. Shenji Y una vibración gentil y ligera continúa sucediendo. Shenji Oh, esta vibración como Chi Mu Menchen se vuelve más y más fina. Esa vibración, ese movimiento de Chi se vuelve más y más fina. Shenji Si no puedes sentirla, mantente diciendo Shenji silenciosamente. Muy, muy gentil, suavemente. Shenji La boca dice Shenji silenciosamente. Siente que cuando decimos Shenji ¿Qué sucede en el palacio Shenji? ¿Qué sucede en el palacio Shenji? ¿Y qué sucede en las células cerebrales y en los vasos sanguíneos del cerebro? ¿Qué sucede en esos espacios? ¿Qué sucede en todo el espacio interior de la cabeza? La vibración pura desde el palacio Shenji se expande a través de todo el espacio de la cabeza. Esa vibración va a través de las células del sistema nervioso, del cerebro. y las células del cerebro se forman una armoniosa completud de Chi. Cerebro derecho, cerebro izquierdo se funden juntos. Relájate más con una sonrisa interior. La intención va disminuyendo. La intención va disminuyendo. hasta relajarte por completo. El Chi de las células cerebrales se está moviendo y volviéndose muy armonioso en el interior del cerebro pequeños bloqueos se transforman y desaparecen puedes dar información a través de esta vibración los bloqueos de chi creados por tus memorias viejas y fijas cambia y desaparece sabemos que en el pasado algunas memorias fijas memorias emocionales crearon bloqueos de chi en el cerebro cuando tienes esas memorias memorias de algo allí algunas son muy duras sufrimiento hay muchas memorias de sufrimiento y esas memorias reúnen chi y generan bloqueos en el cerebro por eso muchas cosas que están muy profundamente anidadas son difíciles de olvidar cuando recordamos algo, algún trauma inmediatamente inmediatamente tenemos reacciones en la cabeza y en todo el cuerpo porque algunas memorias se han materializado se convirtieron en bloqueos de energía incluso en bloqueos físicos se convirtieron en bloqueos de energía e incluso en bloqueos físicos en determinados puntos del cuerpo ahora diciendo Shenji relajamos el cerebro el espacio interior del cerebro se vuelve muy armonioso cuando decimos más y más veces Shenji es difícil recordar cosas es difícil recordar cosas solo siente que el interior es vacío, puro y armonioso y el marco de referencia fijo no puede trabajar bien solo puedes tener algunas experiencias de chi la vibración poco a poco se funde con el espacio universal con una sonrisa interior con una sonrisa interior mantente diciendo Shenji silenciosamente desde el interior y despacio abre los ojos el interior continuará diciendo Shenji el interior continuará diciendo Shenji We are one Gracias por ver el video